Y lo anunciado vamos a conversar con el gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad Gerente municipal Gerente municipal, disculpen ustedes, gerente municipal de la municipalidad victoriana nada menos que Enrique Ocrospoma. ¿Cómo está Enrique? ¿Qué tal? Buenos días Rodolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista Aclarando, porque yo vi en la televisión el otro día que te pusieron eso, ¿no? Gerente de seguridad ciudadana No, no, no No, yo voy a estar con mi chaleco Correcto, correcto ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa en la victoria? Bien, yo creo que en realidad nuestro alcalde Rubén Cano es una persona muy predispuesta Muy bien intencionada, es un empresario de Gamarra además, es un empresario próspero Es un emprendedor y entiende muy bien la situación de que Gamarra No solamente Gamarra es la victoria, sino la victoria es todo Entonces, ¿qué sucede? Es que hay muchas especificaciones O sea, a ver, estamos viviendo una coyuntura nacional sobre inseguridad ciudadana Pero por otro lado, Gamarra sigue viviendo su vida Tú vas a Gamarra y es como si no pasara absolutamente nada O sea, dentro de Gamarra A veces escucho algunas notas de prensa que en Gamarra Realmente, en Gamarra no pasó nada En Gamarra lo que tiene que haber es un control permanente de la municipalidad Y lo está haciendo y ha coordinado No solo un día o un ratito No, no, es permanente con fiscalización, con seguridad ciudadana en la parte interna Se recuperó muchísimo y si tiene que seguir recuperando, ¿por qué? Porque hay un trabajo coordinado con los comerciantes Tú has entrevistado a los comerciantes Entonces, es que hay muchos ambulantes pequeños que quieren meterse Sobre todo y quieren malograr un poco el diseño estructural de la competencia de Gamarra Por otro lado, Huánuco se controla permanentemente con Operativo, Humboldt, México O sea, te descuidas y nuevamente ingresas Ahora, pero hay un tema importante Porque Gamarra no se quiere quedar estática Rubén Cano lo entiende Entonces, parte de la gestión que estamos haciendo Es lograr que eso se sume Por ejemplo, hay un proyecto estructurador de dameros Para convertirlo en alamedas Eso está proyectado, se está gestionando el sistema con la municipal metropolitana Para lograr esas mejoras Hay temas pendientes que rebasan un poco la capacidad operativa de la municipalidad ahora No quiere decir que no se vaya a tomar en cuenta Pero otra cosa es, pues, a otro hora Teniendo un presidente de la república Específicamente apoyando a Gamarra Con 15 mil efectivos policiales, militares y cosas distintas Es que nosotros, con el esfuerzo del ministerio, del gobierno Está tratando también en otros lugares Pero entonces, ahí hay una coordinación Por ejemplo, en la parte C Ahí está el problema Claro, pero ahí en aviación hay un detalle siguiente Lo que se está haciendo en la municipalidad Sobre todo un tema de salud pública Ya se le ha dispuesto al área de salud Que vaya a ser un control Sobre todo verificación con el ministerio público El ministerio del ambiente y el ministerio de salud Relacionado al tema de cómo votan la basura Cómo se tramita este tema de la basura Porque es pestilente en algunas zonas Entonces hay que lograr controlar Todo eso es un tema de comercio ambulatorio Que rebasa en todo como te digo Que es parte de la gestión de gobierno Entonces, no quiere decir que la municipalidad No está atendiendo, está atendiendo el tema Ahora, he escuchado que también hay una consideración Si se está evaluando Te digo, se está evaluando Porque tampoco yo tengo la definición exacta Porque eso se está evaluando Que es verdad En la parte de la mero C Acuérdate que yo tengo 30 días nada más Sí, sí, sí Entonces estoy dando en cuenta muchas cosas No, es verdad Y he aprendido muchísimo de la población No tiene 10 meses usted, 30 días apenas El damero C Es correcto lo que dice el señor Diógenes No es parte del damero A Del punto de vista estructural comercial De los giros Es otro giro Son giros de promayor De menestreros Transportistas que dejan con contenedores Es otro tipo de cosas Dicho sea paso ahí Entre los vecinos de la Junta De la Zona 13 Con los comerciantes Se está estableciendo Y hay que ponernos de acuerdo Ahí hay un problema Hay que ponerse de acuerdo ¿Por qué? O sea, está bien Hay comercio ahí Establecido El giro de la zonificación permite Pero los camiones no los puedes poner En la puerta de mi giro Malogras el vecindario Malogras al vecino comerciante También que está al costado Que le tapas todo Entonces tienes que establecer Es cuestión de coordinar Tienes que establecer Se ha indicado Establecer un mecanismo Por donde una cuadra Se hace una ruta Donde ahí los estibadores Pueden llevar sin ningún problema Ordenadamente Lo que es los productos Es una cuestión De cómo ponerse de acuerdo Y estos enfrentamientos Ahí en la Victoria En el Agustino En la calle Ahí entre delincuentes Pero no ha afectado Te soy sincero A Gamarra Gamarra está libre Gamarra es permanentemente No, pero ha afectado a vecinos Mira, te digo una cosa La semana pasada Yo he estado Fui con el alcalde En un lugar De una inauguración De unas luces De una galería Y un certamen de belleza Mostrando prendas de Gamarra O sea, todo está normal El asunto entre las fronteras Entre lo que viene a ser El Agustino Con la Victoria Y en la serie de Cupos Sobre todo Afectación a mototaxis Que están en esa lógica En esa situación La municipalidad Le ha solicitado al gobierno Le ha solicitado al Ministerio del Interior A la jefatura territorial Que apoye Y ya La Victoria Como distrito Igual que San Luis Igual que en este caso El Agustino Se llenó de policías O sea, hemos tenido Una respuesta rápida Del gobierno En relación a los policías Y sobre todo El patrullaje Que tiene que desarrollarse Ahora Hay un asunto importante La constancia No podemos dejarlo abandonado Tiene que ser constante Si no es constante Decae el asunto Y hay un tema Importante Acá no solamente es un tema De seguridad ciudadana Es un asunto cultural La municipalidad está tratando De cambiar el chip A propósito Tengo dos últimas preguntas Que se me acaba el tiempo ¿Usted podría hacer un balance De los 10 meses De gestión De la municipalidad De la victoria O no se atreve? Yo conozco algunas cosas Pero no me atrevo A totalidad Porque sé que hay muchas cosas Mira, el próximo año Este año ha avanzado Estamos parchando Con Lima Metropolitana Varias calles Metropolitanas Y avenidas Y algunos mantenimientos Que hemos hecho nosotros En qué zona, por ejemplo No, este Cangallo Este Hay algunas calles Que se están desarrollando Y otras que se van a desarrollar Con masividad Enormemente El próximo año O sea, ya todos los expedientes Se aprobaron Lima ya nos aprobó También todos Se van a ejecutar El próximo año Por ejemplo Ahora mismo Hay un proyecto También articulador De mejora Que es el Caminito Se trabaja en Santa Cantalina Se trabaja en Balconcillo Con los parques Con la iluminación Se está trabajando También en la zona De la Victoria Antigua También en la Victoria De Nostros Altos De la Victoria El Pino Y lo que viene a ser San Cosme O sea, ahí hay trabajo Articulador Del punto de vista social Pero también Del punto de vista Infraestructura O sea, lo que queremos Es que la Victoria No solamente parezca El hecho de que la Victoria Solamente es una sola Nada más Si no es que la Victoria Comparte muchas zonas Pero a la vez Comparte una identidad Que quiere ser limpia Quiere ser segura Y quiere ser competitiva Correcto Estos 30 días De labor Podría ser un pequeño Balance de su gestión La suya Siente que se ha metido En un camisa De once varas O está feliz Ahí en la municipalidad Yo soy una persona De retos O sea, Jesús María Que fue alcalde En el 2007 Para atrás Es otra Jesús María En el 2007 Para adelante Tú te das cuenta Que es otra Jesús María Parques iluminados Río tecnificado Eso es indiscutible Servicios Bomberos Piscina, etc Lo mismo Quisiera volcar En este distrito En la Victoria Que me da la oportunidad Pero hay otras cosas Son estructurales Situaciones culturales Estructurales Hay pequeñas situaciones De inseguridad Concentradas Por mucho tiempo Estructurales Que hay que ir rompiendo Y sobre todo Mejorando Pero el alcalde Está apuntando a eso Con esto termino No lo quieren mucho A Rubén Cano Y al alcalde de la Victoria En el mercado de frutas Dicen que se reunieron Con él Para poner rejas Él aceptó Y dijo que les iba a dar El permiso La autorización municipal Que hasta ahora No la tienen Y por lo tanto Están preocupados Por la delincuencia Bueno hoy día Hemos estado Con el dirigente Del sector 13 Y además parece Que si lo quiere bastante Porque te cuento Que ayer No te miento Mira Pero es que ayer Comerciantes del mercado de frutas Protestan contra la municipalidad De la Victoria Ayer la municipalidad Hice un operativo 6 de noviembre Hice un operativo Y está constante Si va tus reporteros Hoy día mismo Al mercado de frutas Te vas a dar cuenta Como cambió Solamente en un día En un operativo Que yo dispuse A pedido del alcalde Se ha dispuesto Se ordenó Independientemente Las rejas Están autorizadas Ese es un tema Que está Claro Hay una resolución Antes que yo llegara En septiembre Finales Está autorizado ¿Cómo se quejan Que no están No Lo que ellos quieren Que sean colocadas En que la municipalidad En que la municipalidad Les den apoyo Y sobre todo Ver la forma De cómo se gestiona La entrada De los vehículos Entonces la municipalidad Está haciendo Un tratamiento De convenio En relación A un estudio Y hoy día Tenemos una reunión Más tarde Sobre todo Un tema Verificación económica Del uso De la vía pública O los usos De básicamente Del dominio público Muy bien Entonces hay un tema Pendiente ahí Pero mira Ahora se ha puesto orden Y una de las cosas Que estás haciendo Es Y yo les he dicho Se va a denunciar Penalmente al cochino Al mano sucia Al que no bota basura A los orgánicos Con basura Al que es sin informar Ayer se clausuró Vamos a verificar Nuevamente Porque también Lamentablemente Cuando hay cosas estas Que están permanentemente Desde hace muchos años Regresan Muy bien Se clausuró un grifo Y se clausuró Básicamente Dos ensalamientos Que eran una bomba El tiempo en el grifo Si se vuelve a abrir Nuevamente se clausurará Y se denunciará penalmente A los que tienen que denunciarse Pero hay un trabajo De Rubén Cano Te digo Distinto a lo que se han hecho Con estas gestiones Y yo me estoy apuntando Y lo estoy ayudando Con lo que yo conozco Listo Enrique Ha sido muy amable Muchas gracias Así de Enrique Ocrospoma Alcalde en su momento De Jesús María Dos periodos ¿Verdad? Sí Dos periodos Y ahora gerente municipal De La Victoria